Hoy mi mamá me trajo tulipanes, es de mi favorita, me gusta mucho, la blanca, y mi cuarto es Nacho, un cochinero, o sea, tengo un escritorio a mitad de cuarto y la robo por allá, mi cama está allá, lo que sea allá, ni siquiera estoy cortando. Vamos a ver una vaquita bebé, que ni siquiera es mía, o sea, no sé por qué estoy inemocionada, pero mi mamá me dijo de que, ay, vamos a ver a la vaquita, y yo, una vaquita bebé, sí, vamos, o sea, ¿qué prefieren? Estar encerrados de que llevamos toda la vida encerrados desde que empezó la pandemia, o ir a conocer a la vaquita bebé, pues la vaquita, o sea, ¿qué pregunta? Esas son mis plantas, son hortensias, las plantó mi papá para mí en mi jardín, ese es mi gato, se llama Amber, tengo 35 gatos y ninguno se acerca, ahí hay otro, ahí hay otro. Y pues ando, por ahí, por la vía. Mi trabajo es ir acomodándolo todo por ahí, pero la verdad, desconozco qué plantas puede tocar y qué no, entonces como que me da miedito, ¿verdad? Que tenga cuidado, mamá, porque me salen a la crana. Gracias, verdad, ahí hay uno, no es cierto, es una rama. Según la misión del día, venir a cerrar todos los cuartos, que como está lloviendo, se meten los gatos, y no hay, vamos a, puerta, o ventana, o algo así, porque pues nos damos la construcción. Hola, voy a entrar a mi cuarto. Permíteme, déjame voltear la cámara. Les, los, acompáñenme a mi cuarto, es tan moderno que tiene una cuenta corrediza, y tiene un seguro, miren, así nadie puede abrir, no se abre, entonces tienes que quitar el seguro para poder entrar. Acompáñenme. No, amiga, me encargaron cerrar todas las puertas. Me parece perfecte. Ok, esto es la última, vamos a la primera puerta. ¡Guau! Es una tela y un cartón. No manches, nuestro sistema de seguridad está divino, eh. Ya cambiamos de locación. Ahorita procederemos a ir a donde nació la vaquita. Ya está lloviendo. ¡Guajolote! ¡Guau! Allá hay un gas. Ya pasó la lluvia, entonces ya podemos ir. Ya agarró, ya agarró, ya agarró, pichi paraguas para ella. Sí, pues, bien egoísta. ¡Mam, dale, pará, mi abuelita, tú qué, pichi vieja! ¡Mam, se corriente! ¡Venga 거� spouse! Ven, ven. Ven, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Mam so boremoso! ¡Mam! ¡Ay, ven, ven! ¡Ve, cerrito! Ve, ven! Ahí va, ahí va. Adiós! No saben a dónde me llevan. La casa está por allá. Estamos yendo por allá, donde por 20 años mi mamá me dijo que no viniera. ¿De qué? ¿Por qué estás solo? Sí, estás muy solo Es de noche Sí, es noche Hay mucho lodo Hay mucho lodo Y me llevan ¿Tienes algo que decir? Camínale Apúrate Como cerdito me llevo Ay, se ve más todo en el estudio, amiga Les contaba Que ya no tenía nada de batería Y pues que mi historia va a morir ahí Pero ya me patrocinaron otro celular O sea, literal, no hay nadie Nadie Está todo oscuro Todo vacío La señora que dice ser muy madre Todo eso que se ve ahí enfrente es cuernavaca ¿Eso es cuernavaca? Sí Yo no sé qué tan factible es eso Pero se ve muy bonito Pero resulta ser que nada más me vinieron a contar Cómo casi matan a un señor Incendiendo su casa ¿Te gustó la historia? Muy buena, muy buena Una víbora buena Alguien falleció acá, ¿no? Por la cajita Y se ve bien tétrico O sea, hay como una imagen de leyenda Sí, o sea, de que se ve todo Terror, de que la entrada ahí De que terreno baldío Solón, no hay nadie De que aparte la cruza encima El cielo todo oscuro Les digo que aquí como que hay tantito de un No, después En la vida real No se ve nada Feliz viaje México ¿Por allá, no? ¿Dónde hay más habilidades? ¿Por acá, no? Ahí luego te agarran ¿Por acá, no? Sí ¿Por ahí luego te agarran? ¿Cuáles son mis opciones? Terreno baldío O carretera O carretera donde se pueden jalar Se siguieron La calle sola Por allá Venimos pasados a carros Pero en esos carros se pueden robar Tener más miedo a los vivos Que a los muertos Híjole Es que ya no se ve nada ¿Ves? Ya desapareció Ya desapareció el perro ¿Ya lo escucharon? ¿Lo escucharon? No, no escuché Cállense Hombre, qué miedo El perro ya desapareció Sí Desvaneció Enfrente de todo No manches O sea, lo estábamos viendo ¿Verdad? Sí Y ya no está